En el año 1889 nace Adolf Hitler, fue un político austriaco y uno de los personajes históricos más conflictivos y poderosos del siglo XX. Este hombre quien gobernó Alemania llegó al poderío junto al partido nazi y durante su mandato se ejecutó el holocausto, el caso de genocidio donde según experto más de 5 millones de personas fallecieron. En este lapso de su gobierno difundió una doctrina de odio racial en contra de los judíos. Cada 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una de las plantas que ha causado gran polémica debido a sus efectos en la sociedad. El origen de esta efeméride se remonta al año 1971 en el que un grupo de estudiantes establecieron el número 420 como un código para referirse a esta planta. Por ello, se eligió el día 20 del mes cuarto de cada año. Esta celebración es controvertida sin embargo en los países donde está aprobada su uso para fines medicinales, se destacan las propiedades curativas ante enfermedades particulares. Científicamente se ha descubierto que las hojas de una planta de cannabis, a como es originalmente llamada, contienen más de 500 sustancias químicas y 100 compuestos relacionados con el tetrahidrocannabinol, un constituyente psicoactivo.